Bueno, acá estamos parte de los directivos de ITA, el Instituto de Taekwondo Argentino. Queríamos invitarlos al campeonato, a la octava edición del torneo ITA, que se va a hacer el 27 de septiembre, en el Club Platense. Estamos trabajando, como todos los años, para seguir creciendo y que los chicos puedan encontrar su lugar para que se diviertan, para que aprendan en las distintas categorías que vamos armando y vamos perfeccionando para que cada uno de los chicos, en sus respectivos niveles, puedan dar lo mejor. Este año vamos a tener tres categorías distintas de competencia. La primera es categoría de iniciación. Todos los chicos hasta seis años van a practicar en esa categoría. Tratamos de que tenga un lado educativo y didáctico y sobre todo que los chicos vayan aprendiendo de a poco, aprender el sistema de lucha tradicional o continuo que tiene hoy la ITF. Pero para eso previamente van superando etapas, lo que es la etapa de iniciación deportiva. La segunda categoría va a ser una etapa de lucha al punto. Para que entiendan perfectamente cuáles son las reglas y la idea principal de la lucha. Y por último, en la categoría de más de 12 años, ya van a tener el sistema tradicional de lucha continuo, que le permite hoy la categoría o el sistema que usa el taekwondo de ITF actualmente. Bueno, el campeonato, como siempre, va a tener autoridades deportivas que hoy actualmente trabajan internacionalmente, lo cual le hacemos la invitación abierta también a los interesados. Vamos a tener la reunión de coaches, jueces y árbitros, el día sábado 19, en San Miguel. Así que todos los danes de la escuela, sembradores negros e instructores están más que invitados a trabajar un poquito y unificar criterios para dicho evento. Bien, el campeonato será como todos los años, de una manera ágil y dinámica, para que la gente no tenga que sufrir ningún tipo de espera molesta, innecesaria. Creo que a lo largo de los años hemos aprendido a solucionar este tipo de inconvenientes, para que los chicos vayan, participen, no pierdan demasiado tiempo y lo disfruten. Y los padres puedan disfrutar del evento. El campeonato está abierto a todas las escuelas e instructores de FATI y las demás escuelas pueden comunicarse con el sabonín Eugenio Favalli, Marcos Favalli, César Favalli o conmigo, para tener los detalles en cuestiones de organización y de cantidad, de horarios y de costos. Así que los esperamos y vamos a estar muy contentos de recibirlos. ¡Gracias!